Esta conferencia la llamamos para anunciar que la tan ansiada iniciación de obra del recambio de redes se puso en marcha el primero de febrero. Después de arduas negociaciones, ya de años, felizmente pudimos arrancar. Ahora, por cuestiones estratégicas comenzamos con la calle Lisandro de la Torre. Es una idea del encargado de la obra porque al tener poca experiencia, la gente nueva que trabaja, esa era la cuadra más fácil para trabajar, es decir, de menos obstáculos, de menos veredas. Ya, entonces, se optó por tomar la calle Lisandro de la Torre, que, bueno, en este mes ya casi hemos completado las cinco cuadras. Falta muy poco, gracias a Dios. Y, bueno, los muchachos se han portado de diez. La verdad es que han trabajado muy bien. Y, bueno, decirles que también en el transcurso de ese trabajo estamos pensando... Bueno, ya, ayer concretamos, ayer y anteayer hemos concretado la compra de una tunelera topo que va a evitar la ruptura de veredas, es decir, por cada cuadra se harán seis pozos nomás para pasar la tunelera, porque esa tunelera sirve para perforar más o menos una longitud de 20 metros. Así que, más o menos, serán seis agujeros por cuadra. Y también se compró un grupo electrógeno, que en total es un valor que, para que la gente tenga medianamente ideas, son de cuatro millones y medio de pesos. Y decirles también que, de parte de la cooperativa, sin dormirnos, estamos pidiendo presupuesto para el arreglo del tanque elevado, que está necesitando de una puesta a punto otra vez, tanto interior como exterior. Ahora, bueno, mis compañeros les van a dar datos de lo que estamos haciendo. Bueno, buenos días. A contar simplemente hay que recordarles que en esta oportunidad un grupo de integrantes del Consejo Asesor se reunió con colegas de la ciudad de San Jerónimo y la ciudad de San Vicente, en la cual ellos están en la misma situación de recándido de red, y nosotros hemos copiado de ellos el sistema de aporte de capital, que fue en esas dos localidades muy exitoso. Y, bueno, nos reunimos con el fin de evaluar cómo va nuestra... Ellos vinieron acá para ver cómo va nuestra obra. Y, bueno, se sacaron conclusiones y fue una reunión de camaradería. Eso fue lo más importante que se pudo destacar, que la obra avanza de acuerdo a lo previsto. En cuanto a la obra en sí, queremos recordarles, para que la gente tenga un poco de conocimiento del dinero que se aporta con la aporte de capital, de qué valores estamos hablando. Para hacerlo simple, hay varias medidas de diámetro de caño. El más chico es de 75 milímetros y el más grande es de 315 milímetros. Para tener una idea, el costo del metro, del caño de 75 milímetros, hoy, porque siempre hay que hablar en presente, porque acá hay un tema. Estos productos que son importados aumentan en dólares y, lamentablemente, por la situación económica del país, nuestra moneda se deprecia. Por lo tanto, se produce un aumento también en cuanto a pesos. Y el metro de este caño de menor diámetro, hoy está en 6 dólares, más o menos 6,27 dólares el metro. O sea que los rollos que compramos, que son de 100 metros, equivalen a unos 62 mil, 63 mil pesos. Imagínense el costo de estos caños. El de mayor diámetro, el de 315, final, después de pedir, quiero aclarar que de esto se piden varios presupuestos a distintas empresas, está en 110 dólares el metro. Cada tubo que se va a colocar tiene 12 metros. O sea que, por cuadra, más o menos, se va a estar necesitando unos 10 tubos. Imagínense que cada tubo, si multiplicamos, sale 12 mil pesos, 12 mil 300, 12 mil pico, a precio de dólar oficial, ¿cierto? Estamos hablando del metro. O sea, por 12, imagínense lo que sale un tubo. Un tubo está hoy en 148 mil pesos. De cañería solamente. De cañería. A eso hay que agregarle. Cumplas para poder entrelazar uno y otro, y después las roturas necesarias de reparaciones que se hacen en veredas y todo eso. Imagínense que la obra que empezó en el sector que ya ha descrito acá el presidente, se está evaluando en una segunda etapa, seguir la red Droncal, que es todo a lo largo de calle Butrich, que es donde van los cañones de 315 milímetros. Bueno, imagínense que hay 11 cuadras para hacer. Hoy, hoy, hablando de siempre, actuar esas 11 cuadras de material de cañería, saldrían unos 16 millones, más o menos. Con esto queremos dar a conocer, que la población sepa, de los costos de esta mega obra que se está haciendo. Claro, que no es lo que se recauda mensualmente con la cuota de capital. No, 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 obviamente. La cuota de capital que se hizo en forma consensuada con la unidad de gestión, imagínense cómo hay que ir haciendo un uso racional de esos recursos para poder comprar en forma eficiente todos los materiales que se necesitan. Así que, queremos dar estos números aproximados para que la gente sepa de qué estamos hablando, de qué costo estamos hablando de esta obra. Por supuesto que la inestabilidad económica de este país hace que nosotros tengamos que continuamente estar dando a estos recursos un uso eficiente. No queda otra para poder seguir avanzando en la obra. Perdón, Ragnar, lo que decía el presidente, ¿qué tiempo estimativo tiene esta etapa de trabajo? La primera etapa que hoy estamos haciendo, que se comenzó, bueno, eso entre 10 y 12 meses depende de las condiciones climáticas, eso fue un papel importante, es lo que se estima. Tenemos que aclarar también que en un momento se va a hacer un lapsus en la realización de la obra porque vamos a estar cambiando tres cuadros por calle Rivadavia. que, si mal no recuerdo, va a ir del 1 de mayo a Daminara, en la cual ahí por distintas circunstancias y hace tiempo, cuando se hizo la obra hubo un error, si es que se puede llamar de esta forma, y los caños que vienen del norte de la ciudad vienen con un calibre mayor al que se está colocado en esas tres cuadras. Y después vuelve al mismo diámetro. Por eso se produce un cuello de botella ahí. Hablando que dificulta la presión que llega a la zona sur. Hablando con profesionales del área, nos aconsejaron que, bueno, tratemos de solucionar ese cuello de botella que se hace ahí y eso es lo que vamos a encarar en un momento determinado para ver si solucionamos en parte la presión que sabemos, que somos conscientes de que no está siendo adecuada en el sur de la ciudad. Por otra parte, queremos también aclarar que mientras se hace el recambio de red se hace un relevamiento de la red. Esto significa que se están haciendo todos los planos correspondientes porque no tenemos nada. Solamente, en este momento, solamente lo que estamos haciendo es por conocimiento del personal, cuando se hace un arreglo determinado y puntual. Así que se hace la red y se hacen los planos correspondientes. Esto habla que a futuro, como bien decían, todo esto va a quedar documentado para las futuras generaciones que tal vez hoy no estén tomando dimensión de la obra que se está haciendo o son muy chicos, el día de mañana saben que hay una obra que va a estar, digamos, desde todo documentado y con planos y también una obra duradera y por eso cuesta lo que cuesta. Obviamente, obviamente. Es así. Esa es la intención que tiene este Consejo de Administración. Y, bueno, lo último es agradecer, en realidad, a los vecinos que hoy le están tocando el inconveniente del paso de la obra, por realmente la tolerancia y la comprensión que tiene con esta obra. Al personal, porque está realmente el compromiso que ha colocado, realmente hay que reconocerlo. Y después también a los miembros de la unidad de gestión, que realmente están comprometidos con esta obra y que nos brindan permanentemente su apoyo, preguntando, viendo en obra, en situ, o sea, tanto el Ejecutivo como todos los concejales. Y eso, la verdad, que nos reconforta, porque nos alienta a seguir con esta obra y vemos que somos una unidad en la cual todos estamos comprometidos con este avance de obra que, para la ciudad, es una de las más importantes. Desde las que se hicieron, la cicloaca, la que viene es esta, como obra de importancia. Bueno, lo mío es simplemente agradecer la colaboración que hemos tenido, ¿no es cierto?, de los vecinos, de los usuarios, que vienen aportando regularmente para que podamos realizar la obra. Lo que sí quiero decirles es que esto es cuestión de tiempo, de mucho tiempo, de paciencia, y que si Dios quiere, vamos a poder avanzar, ir avanzando, ¿no? Es una obra de largo emprendimiento, pero que nos va a dar la posibilidad de una buena vez por todas tener solucionado el problema del agua de San Carlos. El material que se está colocando desde larga duración, se habla de 80, 90 años, así que vamos a estar bien por ese lado. Por otra parte, vuelvo a recalcar lo que dije en oportunidades anteriores, si alguien tiene alguna inquietud, que se acerque a la cooperativa, la plantee, desde el Consejo se le va a dar la información necesaria, pero siempre dentro del marco de la corrección. No comentarios, no cosas raras, porque no caben ni cuadras. Acá hay mucha gente que está trabajando en serio, que lo hace a dolores, porque esa es la realidad. El Consejo no percibe remuneración alguna, y es todo gente grande, ¿no? Por lo tanto, nos gustaría que nos ponemos a disposición para que el que necesite le vamos a evacuar las consultas del caso. Por lo demás, bueno, ya le iremos comunicando cómo vamos a ir avanzando. Habrá etapas en las cuales iremos más rápido, otras por las dificultades naturales, del clima, el tiempo, las plantas, otro pequeño detalle, el arbolado público, que estorpece. Vamos a ir brindando las explicaciones para que la gente vaya sabiendo de lo que ocurre con la obra y a dónde se invierte su dinero. También le decimos que una vez que se reúna la unidad de gestión, que se hace cada tres meses, vamos a estar dando información pública del dinero, es decir, el balance, de cómo se utilizó y en qué se utilizó. Así que, bueno, por lo demás, quedamos a disposición de todos y agradecerles a ustedes también la posibilidad de que podamos expresar a la comunidad lo que estamos haciendo. Les da gracias. Gracias.